Son los nominados, creo. Les pedimos amablemente tomar su asiento. Hemos venido de la alfombra roja, no es como yo esperaba, es eso de ahí pequeño. Y nadie te pregunta cuánto cuesta tu ropa. Pregúntame cuánto cuesta mi ropa. ¿De qué más has vestido? Es Dolce, es Dolce Havana. ¿Me ha vestido Dolce? ¿Cuánto cuesta? Vale muchísimo dinero, muchísimo. Vale, no te lo puedo decir. Sí te lo quiero decir, te lo quiero decir. Cuesta 1.500 la cachaqueta. Pregúntame cuánto cuesta lo de abajo. ¿Y los zapatos cuánto cuesta? No te lo puedo decir. Cuesta 1.000 pavos los zapatos. Pregúntame cuánto cuesta el pantalón. ¿Cuánto cuesta eso? No te lo puedo contar eso. Cuesta 3.000 pavos. ¿De qué está mal? Ah, 3.000. 1.000. 1.000.